Queremos escribir las siguientes relaciones como fracciones simplificadas. Y aviso como estos son un poco más desafío que los ejemplos anteriores porque este contiene fracciones y este contiene decimales. Para la relación 2 9 al 7 18, escribiremos esto como una fracción, donde tenemos 2 barra 7 de septiembre de 2018. Pero no podemos dejarlo en este formulario. Recuerde que una barra de fracción representa la división. Entonces, esto es lo mismo que el 2 9 dividido en 7 18. Que como problema de multiplicación serían 2 9 veces un recíprocal, que sería 18 7. Ahora, antes de multiplicar, debemos simplificar. Al identificar cualquier factor común entre cualquier numerador y cualquier denominador. Y aviso aquí que 9 y 18 tienen un factor común de 9. Hay 1 9 hexaneutones 9, hay 2 9 hexaneutones 18. Así que ahora podemos determinar el producto. En el numerador tenemos 2 por 2, eso 4, y nuestro denominador sería 1 por 7, que es 7. Por lo tanto, la relación de 2 9 a 7 18 escrita como una fracción simplificada, sería 7 4. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos 0.06 a 0.24. Podemos aproximar esto de la misma manera que aproximamos este primer ejemplo y escribimos esto como 0.06 0.24, pero vamos adelante y manténgalo en forma decimal, y vea si podemos eliminar los decimales de otra manera. Así teníamos 0.06 0.24. Ahora en forma de fracción no queremos tener decimales en el numerador y el denominador. Lo que queremos hacer es mover el punto decimal a los dos lugares correctos, que es equivalente a multiplicar el numerador y el denominador por 100, así que ahora sería 6 24. Y luego podemos simplificar esta fracción. Y el factor común más grande entre 6 y 24 es Asiemens 6. Solo para mostrarlo, escribiré 6 como 1 por 6 y escribiré 24 como 4 por 6. Para que podemos ver realmente el mayor factor común de 6, simplificaría. Y así quedamos con la fracción simplificada de 1 4.